Esta semana, como siempre, quiero traerles nuevamente a su atención nuestros ojos. Hay más cosas interesantes que usted debe entender y que debe aprender. Por eso lo invito el próximo martes a las 9 de la noche, aquí en OVM Radio La Primera, en su bienestar único. Muchas gracias. Los espero.